CER es un centro que acoge a todos los niños de... Bueno, está en Cochabamba, pero en un extremo, o sea, una barriada donde allá hay mucha necesidad. Entonces, allá en Cochabamba, los niños van a la escuela o por la mañana o por la tarde. Entonces, lo que hace este centro es acogerlos. Cuando van a la escuela por la tarde, los acogen por la mañana. Cuando van a la escuela por la mañana, los acogen por la tarde. Les dan la mirienda, les dan el desayuno y a más a más tienen monitores que los ayudan con los deberes. A más a más hacen deporte. Eso es para los niños del barrio. A más a más, hace dos años, empezaron una monja y les estuvo a ver si podían hacer algo con los niños de la cárcel. Porque los niños de Cochabamba, los niños conviven con los padres dentro de la cárcel. La cárcel allí es un hacinamiento de estar en el suelo y tienen un patio pequeñito para poder jugar. Entonces, lo que decidieron es que los sábados poderlos llevar al centro. Entonces, el primer año consiguieron la ayuda que les dimos. Dijeron, podemos dedicarlo a esto de la cárcel. Dijeron, sí, claro que podéis. Y entonces, lo intentaron con una. Entonces, vieron que más o menos económicamente podían. Y que a más a más, claro, ahí lo tienes que hacer para un año. No puedes decir, los voy a sacar un mes. Y entonces, todos los sábados los sacan. Entonces, los llevan al centro. Entonces, ya les dan el desayuno, les dan la comida. El transporte, ponen el autobús para irlos a recoger, para llevarlos. Y entonces, este año pasado ya han conseguido hacerlo con dos cárceles. Entonces, claro, todo es economía. Si tienes un poco más, les puedes dar más. Y podrán sacar, porque hay cinco cárceles en Cochabamba. Y todas son iguales. O sea, vista una, vista todas. Es intentar, a ver si conseguimos poder sacar a los niños de las cinco cárceles. Poder salir, estar en un espacio abierto, donde tienen juegos, donde tienen muñecas. Donde pueden hacer deporte, donde pueden jugar al fútbol con espacios grandes. Eso para ellos, las caras que les ves a los niños, es suficiente. Ya has cobrado, no necesitas más. Siempre que hacemos un sopa de la FAM, siempre hacemos las cuentas de la ONG. A ver, somos pequeñitos, pero bueno, ¿a dónde llegamos? En las cenas de Solidaria siempre intentamos que venga alguien a hacer una charla. Sea de aquí o sea de fuera. Entonces, Carmen Martínez lleva desde el 8 de abril en Tarragona. Es del Comité de Tarragona, el Comité Oscar Romero de Tarragona, que lo han traído para otras gestiones ellos. Y entonces me llamaron para decirme, oye, que está aquí Carmen, que queréis que vaya. Y mi hija, así encantados, vendrá. Entonces, podrá explicar un poco la realidad de Nicaragua. Y eso es por lo que está aquí. La Asociación Tierra y Vida tiene 25 años de estar trabajando en cuatro municipios pobres de Nicaragua, de la región de Carazo, al suroeste de Nicaragua. Y tenemos como tema principal la implementación, la promoción de la agricultura ecológica. Nuestra organización se propone que la familia campesina pueda tener un sistema de producción que no dependa de agroquímicos y que sea más sostenible. Pero además, que haya la producción de alimentos, de alimentos más sanos. El modelo que queremos instaurar nosotros como Asociación Tierra y Vida es la producción de alimentos que se adapte a las condiciones climáticas y que sea de una forma sana. Pensando también en la calidad de vida de las personas. También trabajamos con grupos de mujeres en actividades económicas, actividades productivas. Y nos hemos vinculado a los comités Oscar Romero de España porque también estamos muy coordinados con las comunidades eclesiales de base de Nicaragua. Las comunidades eclesiales son pequeños grupos de personas que viven la fe de una forma liberadora. Tratando de vincular el Evangelio con la realidad. Lo importante es la gente. El donativo es una forma de poder hacer algo, pero lo que te interesa es que venga gente y se documente y se entere. Claro, cuanto más sepan, mejor va a ir. Lo importante de las cenas estas siempre es la comunicación, que la gente venga. Lo importante de las cenas estas siempre es la música.